La palabra de la Intendenta Roxana Nercari con respecto a esto, a ver. Puedo dar una información más. Nosotros el martes hemos estado en Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Hemos ido para ampliar denuncias porque hemos aportado más pruebas y en tal sentido tengo que anunciar o informar que estamos realmente muy conformes con el trabajo que el fiscal Juan Carlos Carola está llevando a cabo, que realmente ha tenido un avance importantísimo la causa que nosotros hemos presentado y que realmente estamos muy alentados por una tendencia de resolución en positivo hacia el municipio. Lo quería comentar porque en más de una oportunidad se ha preguntado y sin tener elementos concretos uno no puede salir a decirlo. En este momento los estamos teniendo y la ampliación de la denuncia está. ¿La documentación se puede especificar en referencia a qué? Sí, con contratos de alquileres. O sea, tienen que ver con aquellos rubros que en su momento aparecieron como los que fueron inflados de alguna manera y para los cuales es importante también corroborarlo con elementos concretos de que el número no se condice con la documentación que se tiene en mano. Esta es la segunda ampliación que hacen, ya habían hecho una ampliación de documentación, ¿no? Sí, sí. O sea, la denuncia es una ampliación y esta es otra. Exacto, exacto. Y con respecto, hablaron con el fiscal con respecto a... porque ya con el caso, digamos, de Santa Rosa, también una denuncia similar desde la justicia penal, en este caso se había desestimado la denuncia. ¿Ustedes consultaron al fiscal, digamos, sobre ese caso o no tiene relación? Se habló, pero es diferente el caso de Santa Rosa al de Real y con algunos puntos. O sea, la metodología utilizada para fraudulentar los números fue diferente en Santa Rosa que en Real y con, aunque en los dos tuvo la misma intencionalidad o el mismo objetivo que era obtener una coparticipación mayor o aumentar el índice de coparticipación. En esto lo que sí hemos estado conversando y que queda bien en claro es que no es que nadie sea la afectado, como de alguna manera fue uno de los argumentos del fiscal que desestimó la denuncia de Santa Rosa, la cual fue apelada. Que fue apelada, sí. Fue apelada. Por ese argumento. Exactamente. No es que nadie sale afectado. Aquí salieron afectados el resto de los 79 municipios de la provincia que, por supuesto, vieron bajar su índice de coparticipación al aumentar el índice de Santa Rosa o de Real y con. ¿Esa diferencia de lo que le está faltando al municipio se le está aportando hoy al gobierno provincial para poder hacer frente a las necesidades? No, nosotros es de público conocimiento que nuestro índice se redujo en un 25%. Claro. Ese índice, por supuesto, tiene que ver con esto de que no lo estamos teniendo. Más de 10 mil pesos, ¿no? Sí. Y aún más... Son alrededor de 8 millones de pesos en el año que no vamos a recibir. Está bien. Y aún más nos están descontando, ¿sí? Lo que se pagó de más por índice de coparticipación durante los primeros 3 meses hasta que provincia ajustara los números nuevos. ¿Y cuánto se está descontando? Además de 18 millones, ¿cuánto se está descontando además de provisoriamente, digamos, hasta que se tenga en claro? 1.700.000 pesos. 1.700.000 pesos. En total. En total. No tiene ninguna asistencia por parte del gobierno provincial aparte para unos eventos como, por ejemplo, fue la BAE o fue el pago de salarios. ¿Eso lo sigas? No. Lo que nosotros sí hemos tenido y que he conversado con el propio gobernador es el hecho de necesitar una ayuda al momento de tener que pagar los aguinaldos. Porque nos veníamos haciendo cargo de todo. La disminución del índice, el descuento del índice que se pagó de más, el pago de la BAE que nosotros tuvimos, por tener estatuto, ustedes lo saben bien, y en tal sentido veníamos haciendo los números como para qué no tener que pedir. En este caso, lo que se le ha solicitado fue una ayuda al gobernador para poder salir del momento del pago de aguinaldo, pero una ayuda que tiene que ser devuelta. O sea, ese dinero nosotros lo vamos a empezar a devolver en forma mensualizada, ahora a fines de agosto comenzamos a devolverlo. Exactamente. ¿Aumentó la demanda social en Rosana? Sí, sí, sí. En forma muy pronunciada. ¿Me dejás que tenga un comentario para no ver uno del tema de la fiscalía? Bueno, esta decisión del fiscal y los argumentos que expone en lo que se refiere a que no ha habido damnificados, la verdad es que cuando uno lo consulta con cualquier profesional de la abogacía es un fallo que raye en lo absurdo, porque no sólo, como dice Roxana, se han perjudicado los municipios que vieron al subir un índice bajar otro, sino que también en esto no sólo se afecta a la gente en lo económico, también se lo afecta en la buena fe, también se lo afecta en la idoneidad, también se lo afecta en la falta de palabra y en la falta de compromiso que tienen que tener los funcionarios. Y acá se le metió a la gente, y acá se terminaron plagiando números, y vamos a hablar de Santa Rosa...